hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es sombras de guerra y como veis aquí tenemos a cruz el gustoso tanque de los agrestes es uno de los de los caudillos que vamos a ir a acabar con él vale es mortamente vulnerables sigilo y tienen terror a las arañas es torpe se le puede agarrar fácilmente enfermizo bueno tiene sus cosas buenas sus virtudes también pero el tema está en ir a por él así que vamos a marcar porque la idea es ir a por a por este que es nivel 38 y ya nos haríamos con él con la fortaleza en teoría así que vamos a vamos a hacer eso vamos a ir a por un cruz el gustoso vale que tenemos que manejar la reserva de grog para hacerle salir así que iremos allí aquí tenemos que podemos poner a gente pero no sé si antes o después por campo al menos de cargado a ver cómo va a echar un vistazo a ver si podemos poner algún alguno nuestro ya puedo poner a este es pincha sangre por ejemplo va a luchar por nosotros vale desplegar donde no le pondría a lo mejor no hay arriba quizás sea mucho pero bueno donde sea que nos ayude vale ahí le tenemos ascendido a capitán muy bien vale pues tenemos a este lugar se está recolocando todo bueno a no vale 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 hasta aquí de acuerdo haremos pues hemos metido aquí a un coleguita y ahora sí vamos a a seguir con la misión vale tenemos que ir a mil y pico metros a ver vamos a echar un vistazo en el mapa vale mira pues vamos a hacer un viaje aquí rápido y así nos acercamos a esa zona y hay que ir envenenando los barriles vale vale para hacerle salir la verdad es que es un nivel bajo no tiene mucho en teoría no sería muy complicado vamos saltamos ahí a ver tenemos que llegar allí sin mucho problema vamos por aquí vamos corremos, 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 corremos vale ahí tiene ahí hay un un bichejo a ver con el l2 y eso nos podemos subir pero ya no me acuerdo muy bien cómo se hacía bueno pues me subo en directamente hasta luego no le matéis, no le matéis a este de la piedra sí que le quiero matar que tiene tiene una muerde, muerde, muerde bueno hemos llamado a un colega ahí, 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 ahí muy bien, muy bien matando aquí a tu cristo vale, vale, venga, ya está, ya está ya, sosiega, sosiega, sosiega vamos a la misión vamos a la misión que no sé si tenemos que bajarnos vale, tenemos que bajarnos bájate iniciamos misión dejaros de tonterías vale último alentar salir envenenar su reserva de grog vale, pues tenemos que anular a bestias de asedio abrasadoras vale, derrotar al caudillo vale, pues vamos a a envenenar el tema este caudillo recompensa a sus orcos con grog vamos a darles algo más fuerte vale, ahí estamos muertes sigilosas aéreas vale, por aquí nos podemos subir vale, podemos hacer muertes sigilosas aéreas vale vale vale, vamos a ir a envenenar aquí todo el temita uy uy, 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 uy vale, aquí hay una no me digas que ya me han visto leches vale, vale subimos subimos a la cosa es que despistarlo en principio vale, vamos a soltar unas moscas por aquí vamos a ver si podemos escabullirnos vamos a ir subidos supuestamente supuestamente no nos veía vale, vamos a ir escondernos vale, este arquero fuera vale una fuente sigilosa aérea sería algo así sí, es algo así vale, subimos, subimos, subimos que es un extra pero nos viene bien venga, otra vale, de momento vamos bien así, mientras se va acabando la cosa vamos matando claro claro, la verdad he imaginado que es lo más normal vale por allí ahí tienen cargaros de esos cargaros vale, subimos aquí esto hay que hacerlo bien vale, allí allí veo un un barrilito hemos envenenado uno vale mira, ahí puedo hacer una fuente sigilosa aérea tototó ahí estamos hasta luego y seguimos sube, sube, sube subimos vale, vamos a ver que por ahí hay más barriles y aquí hay uno espera, espera hasta luego estaba en el sitio más inoportuno vale, ahí hay otra desvenenamos por aquí hay flechas que luego siempre me pasa igual que me quedo sin flechas no sé cómo me las apaño las oigo pero no las veo ah, vale aquí están vale, vale aquí tenemos otro que he hecho yo lo quería ver envenenado a ver vale envenenado que rico que rico que rico el gustoso claro pues dice que que rico vale vale le podemos matar sigilosamente y acabamos comiendo en nada vale, muy bien está por ahí está por ahí está por ahí vale tenemos aquí vamos a coger las flechas vale cogemos las flechas subimos a ver si puede ser que no nos vea vale cuidadito cuidadito ahí está ahí está que rico vale 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 si es que loso ahí está madre mía que rapidito sí señor vale vale la fortaleza se ha visto debilitada la derrota de este caudillo ha anulado bestias de asedio abrazadoras perfecto perfecto ya le hemos dejado un poquito acojones ah vale ya las bestias estas que treman bolas de fuego y tal ya no no hay porque le hemos fastidiado el panorama vale o sea que ahora supuestamente se puede ir a atacar al jefazo pero claro es un buen nivel que dijo miedo venga subimos 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 otro poco aquí la cosa es que no nos vean vale por ahí hay una torre de estas que la podemos fastidiar también un poco antes de ir a por él ¿sabéis cómo os digo? que eso siempre nos viene bien vale a ver hay más bueno podemos entretener un poquito al personal con eso que aparezcan bichejos y podemos destruir uy cuidado que se han enterado un poco vale saltamos ahí venga subimos aquí a esto vamos a destruirlo sube 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 hombre sube talion sube sube un poco venga destruimos esto que no le va a gustar ni un pelo vale subimos otro poco bien todo esto para ir mejorando aquí la cosa vale ya hay flechas bajamos que nos interesan subimos otra vez vale miramos a ver el mapa hay más torretas de estas para destruir vale por aquí hay más torres que estaría allí venga vamos si mientras tanto lo estamos vacilando pero bien bueno vale vale no pasa nada que llamen que llamen que llamen que no pasa nada los estamos dejando finos ven aquí vale te pilla la gema vamos 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 mira que bonito otro menos vamos que estamos haciendo una escabechina que no es normal a ver por donde vamos por donde vamos vamos por por aquí por el puente que leches mira todos como se pasan ahí que divertido se lo pasan genial ven aquí bonito tú también vale aquí vamos a envenenar esto envenenarlo si hombre envenenarlo leches ahí estamos vámonos 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 que vamos a ir a que bonito ostras que viene aquí este bicharraco pasamos de él pasamos de él que queremos destruir primero esto vamos destruimos esto hasta luego sí, sí, sí anda la alarma anda la alarma no pasa nada anda la alarma no importa vale, subimos subimos por aquí sí, la cosa está en ir ahora despistarlo vale que se tranquilicen un poco y ahora ya si de todas formas vamos a ir a sí di que sí yo también lo tenemos ya casi hecho vale, estamos aquí no nos han visto vamos a ir a por este vale, supuestamente ya no sabemos no saben que estamos aquí pues ahora vamos a ir a ah sí a saco a por a por el caudillo no sé si tenemos habilidades por aquí creo que no 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 tenemos todavía más habilidades nuevas tenemos un montón pero no tenemos todavía nuevas así que vamos a ir a a por el caudillo así a saco marcar objetivo a ver qué tal se nos se nos da también tenemos un guardaespaldas que le hemos nombrado nuevo el último nos lo mataron captura la fortaleza pues sí esa es la idea vale, tenemos que ir hasta allí vale, a ver si se calma un poco le da la alarma que se tranquilicen hay que ir a ese punto aunque no sé si podemos hacer un viaje rápido directamente borrar no, vale hay que ir hasta allí hay que ir hasta ese punto vale 800 metros a ver vamos a asomarnos por aquí que no se ve un pimiento vale, hay que ir para allá pues podemos ir bueno, también también podemos hacer esto un viaje rápido aquí así directamente se tranquilizan las cosas y así vamos justo al para activar la batalla ahí estamos vea, si estamos está la cosa más tranquila ya hemos hecho el capullín allí todo lo que queríamos ahí estamos vale vamos, vamos, vamos por aquí tranquilamente antes por aquí también lo hemos liado íbamos bien pero lo hemos liado cosa normal vale uy, por aquí hay cosas hay monedas hay moneditas oh así vamos a estar muy juntos guay, están juntos mira, han muerto juntos ¿quién le iba a decir? vale pues seguimos por aquí coño, ¿quién anda ahí? bueno pero si a este ya le he matado qué cansino eres hijo mío vamos a ver ahora es nivel 23 bueno, que te voy a congelar y te voy a dar para el pelo eh, bien, bien dale, dale, dale vamos vamos que esta vez te mato otra vez hombre vamos 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 muy bien muy bien muere porque eres muy cansino macho a ver si te mueres ya de una vez vale vagal inmortal asesinado muy bien vale tenemos aquí a nuestro amiguete es que hay que ver lo cansino que llegan a ser eh el vagal inmortal claro, como es inmortal no sé si a volver a aparecer venga vamos aquí traigo mi guardaespaldas pero vamos a activar lo que nos interesa iniciamos fuerza de asalto 46 fortificación tatatán vale iniciar mejora de asedio vale tenemos que poner mejora de asedio líder del asalto así nada de esto vale a ver tú quién eres tú en nivel 18 venga tú vas a ser el líder asignar vale bueno es que tenemos muy poca gente entonces asignar vale a ver aquí mejoras caballería montada salvador el ejército contraataque refuerza un grupo de salvadores explosivos que cargan contra las puertas de la fortaleza vale que se mueren o que ataque el ejército atacante se refuerza con un grupo de all of high que pueden destruir las murallas de la fortaleza vale eso destruir pues creo que me voy a llevar estos los de la caballería montada venga caballería montada a saco vale la verdad es que tenemos poco a de esto entonces tenemos a asignar a de esto claro es que no tengo más tengo a este vale hueste defensora el ejército atacante se refuerza con defensores infantilidad para pesada armada con escudos que puede ayudar a capturar antes los puntos de victoria esto también este está bien el ejército atacante se refuerza con salvajes tropas de asalto armadas con hachas atacante se refuerza con cazadores armados que lanzan especialmente letales contra las bestias creo que vamos a activar este porque nos ayudan a capturar los puntos antes más rápidamente y madre mía menudo percal ah bueno ahora en las fuerzas altos es 109 bueno ya no está mal y no podemos no podemos hacer más no tenemos más claro tenemos que haber añadido más gente nos hemos precipitado un poco pero bueno puede ser que podamos hacer algo vale pues nada vamos a ir al lío que leches advertencia tienes espacios vacíos en tu fuerza de asalto recuerda que puedes convertir a tu adecto en líder de asalto o reclutar más adectos para ocupar estos espacios vale y si quiero hacerlo como lo hago tienes espacio vacío en tu fuerza de asalto recuerda que puedes convertir a tus adectos en líderes de asalto o reclutar más adectos para ocupar estos espacios vale si no era así ¿qué quiere decir? que sí que quiero convertir aunque espacios tengo pocos vale creo que vamos a seguir adelante nos estamos volviendo unos temerarios parece ser con cuatro monos queremos asaltar aquí la fortaleza bueno el que no arriesga no gana ¿no? pues eso habrá que arriesgarse un poco todo cantante necesita una canción y toda canción un coro cantaré tu muerte hasta morir pero no nos aborras más cron cron el bardo muy bien terror al sigilo vulnero al sigilo enfermizo fatiga y vulnero al ataque a distancia y dañado por explosiones vale que extraño que nos volvamos a encontrar nuestra historia nunca va a terminar no puedo creer que ese inútil esté al mando de este fuerte este risco cuando el señor de la luz marcha hacia un fuerte lo conquista así sucedió en Sharkburg y así sucederá aquí bueno eso esperamos vale a ver si no la leamos parda vamos a llamar a un no podemos vale invocamos no sé si podemos invocar a guardaespaldas bueno vamos a subir vamos subimos 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 vale aquí hay mucha gente madre mía que hay gente ahí por aquí ejecutamos aquí capturando capturando hay que ir para allá vamos salta 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 suelta vamos vamos que nos vamos muerto vamos bien bien estamos capturando cuidado cuidadito que me han cortado el rollo capturamos capturamos punto capturado bien siguiente punto vamos a por el siguiente punto hemos abierto puertas bueno aquí no creo que venga nadie a tomarse algo vamos avanzando avanzando aquí aquí está adiós chaval ir a él fika uy ahora ahora sí que la liamos pardina venga 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 que se acerca vamos vamos repartiendo 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 todo Cristo capturando el siguiente punto venga al siguiente vamos a destruir vamos 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 allá la que estamos ya es cojonuda capturando vamos así sin miramientos invocar eh perdona perdón perdón invocamos ¿dónde está mi guardaespaldas? me tiene un poco preocupado eh vale tenemos todas las flechas entra en el torreón y enfréntate al hombre que si nos enfrentamos venga no será cosa fácil pero bueno ¿quién dijo miedo? vamos a ver que la otra vez no había nadie pero claro eran eran colegas resultó que eran colegas pero esta vez no va a ser fácil te diré un secreto que puede sorprenderte los orcos de Mordor no se alegran de verte muy buena rima si, si, si uy con el laúd nos quiere atacar venga no vamos a subir a nuestro amiguete vamos a saco a saco aquí como si no hubiera mañana vamos uy uff vamos ahora hemos uy nos han matado nuestro bichetto toma 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 envenenado vamos tranqui 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 que te vamos a matar pero poco a poco vale me faltan flechas he visto por aquí unas pocas por aquí están vale flechitas uff cuidado vamos un poquito aquí dame unos golpes uy muy cachondo ostras 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 uff vale le hemos envenenado un poco no he contado con ello ostras vale muy cachondo el tío muy cachondo toma un poco de veneno vale es que vale tomo un poco de veneno no tan rápido tienes de duro no tan rápido tienes no tan rápido tienes inmunidad de ejecuciones vale inmunidad de ejecuciones vamos vamos tenemos flechitas nos vamos si nadie dijo que fuera fácil cuidado cuidado tranquilidad tranquilidad y buenos alimentos vamos 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 ostras pues a este por lo menos le dejamos un poco perjudicado vale aquí te dejamos congelado ostras que nos están tirando aquí mucho eh tira muchas flechitas el tío vale vamos a cogelar a este madre mía como le están poniendo eh ostras que no hay no tenemos super ay dios muy bien mataorcos si señor salvador misterioso nos ha salvado este tipo promete creo que le vamos a nombrar hasta jefe de la fortaleza nos ha salvado el pescuezo así eh no sé qué mataorcos se llamaba si escucháis oiréis el fragor de los pies de nuestros enemigos que huyen mientras celebramos la victoria ellos tiemblan de miedo porque saben que vamos a por ellos sed testigos de la ascensión de mordor y del señor de la luz si señor tenemos conquista de esta región vale madre mía todo lo que tenemos un taco de habilidad vale a ver ¿dónde está el salvador misterioso? pincha sangre gruta el tirano pues no no le veo no sé dónde dónde está es una pena que no porque sí que se lo merecía vale el señor de los melordeadores rastreador de los místicos asesino maldito épico gruja el tirano domador venga vamos a a dárselo a este que es nivel 20 ascendemos al señor venga tiene pinta de ser un poco listo muy bien ahora sí me gustaría pues si no he podido subir a este vale nivel 25 mis nuevas misiones disponibles hemos ganado del inventario que hay en el inventario una capa legendaria nivel 24 mueren por ataque de bestia las bestias infligen más daño venga nos vamos a quedar con ella que es nivel 25 24 y es un legendario el grom de bardo del bardo esa es la capa del tipo pues para nosotros a ver que espada tenemos hay una bueno nivel 22 pero no es no tiene así ningún poder misticismo ni nada ataque cuerpo a cuerpo más 2 bueno vamos a dejarlo de momento la que tenemos vale aquí hay una niyako de es igual runa celestial runa entonces casi que nos quedamos con lo que tenemos portador de vida vale genial vale tenemos habilidades pero antes querría buscar al tipo este al tipo que nos ha salvado misteriosamente a no ser que haya desaparecido tirano que cosa más curiosa ha aparecido nos ha salvado el pellejo y pues no no sé dónde está vamos de hecho no no está en ningún lado nos ha salvado y no está vale bueno podemos ir al bazar y poner aquí a uno que tenemos en una vacante libre por ejemplo a ver a quién tenemos aquí mira tenemos a este a este nivel 16 venga le vamos a poner a quién cirit un gol que ya que tenemos esta fortaleza nuestra pega ahí escriba ilustrado muy bien tiene su ferocidad el tipo vale pues de momento vamos a dejar a este aquí vale tenemos en la reserva a estos que son legendarios de momento pero lo vamos a dejar tal cual vale al personaje venga vamos a mejorarle con los puntos de mejora tenemos dos puntos de habilidad que esto sí que es la leche vale vamos a ver cuál es lo que nos interesaría de ir desbloqueando potencia secreta obtienes potencia bueno yo creo que habría que ir desbloqueando todas estas cosillas escudo espectral el espectro puede contraatacar a los enemigos mientras completa la ejecución de entierra por ejemplo esta está bien furia las ejecuciones de entierra te permiten desatar una ráfaga de golpes representante para acabar con tu enemigo ganas potencia con cada golpe esto también para ganar potencia absorber salud de tus enemigos derribados en tierra vale creo que esta está bien porque así nos cubre a ver es esta no esta no es es esta escudo espectral mientras nosotros estamos en el suelo contraatacando a uno nos protege venga si vamos a cuidarnos con ella vale y de depredador también vamos a adquirir alguna contagio los enemigos que beben de barriles de grove envenenados enloquecen y atacan a cualquiera que esté cerca lo que propaga el veneno esto también está bien por el tema del veneno se le dan a leches y a ver odio temerario brutalizar hace que huyan más enemigos ferocidad inquebrantable otorga una purificación a la potencia a la racha de golpes vale esto es por el tema de brutalizar esto es por el veneno torsina explosiva los soldados que beben de barriles de grove envenenados explotan y envenenados a los enemigos cercanos también está muy bien que explotan y envenenan apunta a las moscas morgai jaulas o carnadas y pulsa para que se activen cuando se acerque el enemigo lo dejamos ahí cuando se acercan se los cargan vale creo que de momento toxina explosiva me parece bien así poquito a poco vamos desarrollando y vamos eligiendo cada uno luego lo que más nos interesa vale pues la verdad que ha estado genial tenemos ya dos fortalezas vamos que más queremos bruja el tirano comandar creo que no tenemos no le podemos poner a este podemos comandar y este también bueno ya tenemos un guardaespaldas ya así que ya escribo el lustral este nuevo vale tenemos alguna mira órdenes de entrenamiento vale no pero no a este no le vamos a hacer que se entrene vamos a poner alguno de estos que se entrene el nivel 16 nivel 16 es lo que el tirano épico vale este vamos a hacer que se vamos a no no vale este es este es nuestro guardaespaldas venga vale vamos a dejarle ahí que siga con lo suyo comandar a este vamos a hacer que se entrene órdenes hay ah si si que hay vale sube un nivel a un adecto vale esto le hace que le subamos un nivel y esto es envía un adecto a la guarnición esto no se que es de la guarnición no se si le volvemos le guardamos otra vez a al almacén por así decirlo bueno pues vamos a subirle de nivel a este hombre que se va a poner contento venga le subimos de nivel eh vamos esto es llegar y besar el salto te hacemos subir de nivel si señor vale pues ha subido de nivel vale y ya no ya no ya está ahí se queda hasta aquí de acuerdo vale necesitamos reclutar más gente eso está claro hay que reclutar gente a Tutiplen vale pues ya tenemos vamos a ver el mapa como está porque tenemos tenemos ya territorios aquí nuestros vale tenemos esto que está en azul que esto ya está eh ya es nuestro en parte hay que defenderlo ahora y tenemos esto fijaos toda esta zona ya la tenemos unida muy bien muy bien bueno habrá por ahí puestecillos por ahí de enemigos y tal pero ya lo tenemos nuestro genial genial así que por una parte bien tenemos que reclutar más gente y en las siguientes misiones lo que haremos serán lo que hay aquí puesto que son las de a ver aliados esta se puede hacer por ejemplo pero a mi me gustaría los elegidos vale está esta bloqueada sería ¿dónde está? lo del tema de los entrenamientos vale esto no misiones de gongor bueno ya lo buscaremos porque ahora quizás esté actual los pozos de pelea eso o que pone que está completado no importa si hay que ir se va lo dicho vamos a dejar aquí el capítulo de hoy porque la verdad es que hemos avanzado bastante y ya tenemos esta zona también nuestra o sea que genial ¿qué más podemos pedir? así que lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias